Música Tengo 49 años, hace 30 que estoy en la empresa, empecé como cajera y hoy estoy como gerente de Carrefour Monroe. Música Al principio, siendo una de las pocas mujeres gerente, costaba un poquito el incorporarse quizás, los miedos naturales de los cambios, pero bueno, lentamente se fue logrando y uno se fue afianzando en el puesto. Música Estar en el super es mi vida, lo hice toda mi vida desde los 19 años y creo que me costaría un montón dejar de hacerlo. Música Creo que todos los que tienen ganas de seguir creciendo, la empresa te da la posibilidad y hay que demostrar, con trabajo, con ganas, con actitud, siempre en Carrefour se da la posibilidad del crecimiento. Música Tenemos que estar dispuestos al cambio de mentalidad para seguir creciendo y seguir acompañando a los cambios de la compañía. Música Música Música